Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Miren, quiero agradecer a las personas que han visitado nuestro canal en YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión agrupados por temas. Temas que van desde las finanzas personales, pasando por libros productivos hasta llegar a la máquina financiera. Todo eso está en nuestro canal de YouTube. También en nuestra red social Instagram. Ahí están ubicadas muchísimas infografías. Para que cualquier persona, independientemente de su edad, ubicación geográfica, etcétera, profesión, pueda construir su propia máquina financiera, su emprendimiento. Es interesante la utilización de esta red de Instagram porque en un vistazo, a través de las infografías, cualquiera puede ver cómo construir su máquina financiera. Va a tener una percepción visual inmediata de cómo hacerlo y ayuda muchísimo al entendimiento de los procesos financieros, de marketing, de operaciones, entre otras actividades. También en nuestra cuenta de Instagram pueden tener información sobre los cursos, eventos que realizamos, que están ubicados dentro de las áreas de desarrollo humano. Información empresarial en Gerencia, en Mercadeo, en Autogerencia y Desarrollo Personal. También en la sección de Estrategia Empresarial, Gestión Administrativa, Planificación Estratégica, Inteligencia y Factibilidad Económica. De negocios, Alianzas y en cuanto a Mercadeo Integrado, las Estrategias de Ventas, Productos y Servicios, Comunicación Corporativa. Y ahí está una sección muy interesante que corresponde al branding personal. Esto es muy importante porque tiene que ver con todas esas cosas que nos ayudan a transmitir una imagen profesional. Desde cómo vestirse para una entrevista de trabajo hasta los elementos que tocan inclusive el mundo de la moda. Pero en este caso el enfoque es estratégico. Es decir, cómo podemos utilizar esos elementos para nuestros emprendimientos, para hacer una presentación más eficaz, de alto impacto. Por eso les recomendamos que visite nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Quiero también agradecer a las personas que han hecho interacción con nosotros y a través de nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Han reportado sus emprendimientos, han reportado cómo van sus máquinas financieras, que aún en las circunstancias más difíciles, pues están trabajando para hacer eficaz esa máquina financiera. Y hago énfasis en ese hecho, aún en las circunstancias más difíciles, los venezolanos armamos, somos capaces de armar emprendimientos. ¿Y cuál es el emprendimiento que tiene más éxito? Bueno, aquel que satisface mejor las necesidades de la gente. Esa es una de las claves para emprender con más eficacia y más efectividad. Sigan con nosotros aquí en Gerencia para Todos. Ya regresamos con un invitado muy especial. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja.